Buenos días mi gente, le traigo buenas noticias, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo, señores buena noticia, por fin llegó la información que ustedes tanto esperaban, y es que ya el pago del programa Súperate está disponible a los $1650 pesos, antes de que continuemos con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, también denle me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme, sin más preámbulos señores, quiero que sepan primero, que ya prácticamente estamos llegando a los mil seguidores que necesitamos en el canal La Voz del Pueblo para comenzar a transmitir, entonces nosotros les soltamos que a todo el que ve este video, si no se ha suscrito a ese canal, porque por ahí vamos a hablar de otro tema que no vamos a tratar por acá, entonces este canal solamente será de Súperate, y ese canal La Voz del Pueblo hablaremos de todos, de todos y de todos, entonces quiero que sepan que en el primer comentario, le vamos a dejar el enlace del canal La Voz del Pueblo, así que vaya, si todavía no me siguen por ahí, vaya y síganme, así que ya ustedes saben, pues sin más preámbulos señores, buena noticia, ya desde ayer por la noche, el programa Súperate está disponible, no pudimos hacer una transmisión ayer informando sobre el tema, porque teníamos unos compromisos, y luego cuando me entero, cuando me llega la información, ya era multado, hice una transmisión a eso de la 10, una transmisión corta a eso de las 10 de la noche, por eso no se enteró mucha gente, pero por eso, a pesar de que este video no lo estoy haciendo de manera habitual, porque la transmisión es a las 8, y vamos a hacer la transmisión a las 8, quise hacer este video para aprovechar e informar con respecto al pago del programa Súperate, porque hay mucha gente que si no va temprano, se las roban señores, por eso decidimos hacer este video temprano. También otra cosa, y es que nos llegó la información de que existe la posibilidad de que los beneficiarios, que los beneficiarios que no cobraron en enero y en febrero, señores, enero y en febrero, diciembre y enero, diciembre y enero, si reclamaron alguno, van a tener la posibilidad de cobrar dos pagos y tres pagos con el mes de febrero, en el caso de lo de diciembre, supuestamente, supuestamente, digo supuestamente, porque muchas veces esos pagos se los cogen, y muchas veces no que se los cogen, sino que se quedan con ellos, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, si tienen dos pagos atrasados, si te la posibilidad que le paguen uno y otro, se lo quedan, se lo quedan. Entonces, así que ya ustedes saben, nosotros vamos a estar activos durante todo el día tratando estos temas, según la información que vaya llegando, a ver quiénes están cobrando y quiénes no están cobrando, qué están pagando, qué no están pagando, si se le están sustrayendo, si no le están sustrayendo, y ojalá, ojalá y no haya tanta, que no siga produciéndose la misma situación que se ha estado produciendo en los últimos meses, con los problemas de forma insuficiente, aunque yo lo dudo, aunque yo lo dudo, señores, de que el problema se haya resuelto, yo creo que va a decir que sí de la posibilidad de que la misma situación que se dio desde octubre hasta acá, vuelva y se dé. Usted verá, porque yo le dije a usted que eso era como algo inteligente, por eso yo quiero algo inteligente, como por ejemplo, que unas personas cobran un mes, un mes sí y otro no, lo que yo tampoco entiendo es por qué de noche, por qué tan tarde, por qué ponen la compra tan tarde, verdad, por qué la compra la ponen tan tarde, yo creo que ellos deberían ponerlo a las ocho de la mañana, a la hora que la gente inicia, o a las siete de la mañana, por eso es que existe la situación de que cuando la gente va a cobrar, porque es otra cosa, no es que ellos dicen, en realidad no se sabe a qué hora la pusieron ellos ayer, eso les da oportunidad a que la gente, a que haya fraude, ¿me están entendiendo? ellos nos informan que la comida la pusieron, miren, les voy a decir una cosa, ¿sabe por qué mucha gente se sale y logra cobrar? porque yo informo, porque yo me entero y porque yo me doy cuenta y miles de personas, cientos de miles de personas ven la información a nivel nacional y se la pasan uno con otro, para que sepan eso, ¿sabe por qué? porque la realidad es, que cuando la administradora del subsidio social, informa que ha puesto la compra informan un día después y dos días después, o sea, que le da tiempo, por eso es que yo creo que ahí dentro está pasando algo por eso es que le da tiempo a lo mal hecho y a hacer de todo en realidad no sabemos a qué hora fue que pusieron la comida ayer yo me enteré a las nueve de la noche ¿me está entendiendo? yo me enteré a las nueve de la noche pero la realidad no se sabe a qué hora es, a qué hora fue, o sea, que hubo tiempo suficiente de que si hay personas con la tarjeta clonada hicieran de la suya durante la tarde de ayer ¿me está entendiendo? y parte de la noche ya hicieron de la suya, para que sepan eso entonces porque si el horario es yo me pregunto si el horario de pago o sea, de consumo es de ocho de la mañana a diez de la noche ¿por qué la administradora de subsidios sociales o el banco activan esa compra siempre por la tarde? pero nosotros nos enteramos no es a través de la administradora de subsidios sociales nosotros nos enteramos porque siempre hay alguien en un colmado que se desespera y la pasa y siempre me escriben ¿me está entendiendo? no porque la administradora de subsidios sociales informa la administradora de subsidios sociales no le informa a nadie a nadie nada y cuando le informa es tarde que informa ¿me está entendiendo? para que sepan eso entonces señores, para mí fue un placer nos vemos ahorita yo estaré 24-7 por acá vamos a estar en vivo dentro de un rato contestando y preguntando y haciendo de todo por acá ¿verdad? chau, se le quiere mucho la morita Billy y y y y y y